¡Suscríbete al canal! 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 Y no se sabía otra, nomás esa. Era su única adivinanza. Era su única, era Doña Luz. Doña Luzita. Ah, bueno. Ahí está. Pues un abrazo hasta el cielo. Hasta el cielo donde está mi abuela. Bueno, dicho eso, señor, vamos a tratar de que no gaste su voz en decir estupideces. Sí, sí, sí. En no decir Andrés. Hoy no me van a salir. No, de hecho... Sí, sí, ando, ando. De hecho, ya no. Bueno, ya te voy a aventar por el polvo. Ya las palabras... Sí, ya, pero por el polvo. No me agarré ahí porque también este... Bueno, es viernes, es viernes, vale. Oiga, señor, hay que saludar a toda la gente que nos sintoniza a través de LG La Grande 95.5. Hay que decirle a la gente, señor, que la próxima semana, ¿dónde vamos a estar? La próxima semana vamos a estar con Primo Quirós. Con el doctor Primo Quirós. El próximo jueves. Así es. Para que vean todo lo que... En el museo. En el museo, que trabajó durante muchos años. Por fin se hizo realidad. El doctor Primo Quirós hizo una maravilla que a todos les va a gustar. No sé si ya la voy a abrir al público. Yo creo que sí, debe hacerlo. Yo creo que pronto ya, sí. Debe hacerlo. Que la gente leonesa se dé cuenta de esa maravilla, de esa historia, de este gran equipo. Todo aficionado a León tiene que ir a ese museo. Debería de, debería de. Entonces ahí vamos a estar el próximo jueves, 5 a 6 de la tarde. Para si nos quieren acompañar ahí afuerita en la calle. ¿No los dejan entrar? No, sí, pero me refiero... Es que se va a llenar. Se va a llenar. Pero la gente puede ir a... ¿Cómo que se va a llenar? Ahí se va a llenar ese día. Entonces, la gente que quepa adentro y la que no afuera. Ok. Sí. Pero la cosa es que se ponga bonito ahí ese día, ¿no? Bueno, pues un saludo al doctor y pronto nos vemos en el... En el museo. En el museo. Sí, sí, sí. Saludos a la vez Silvestre ya presente. José Alba, Ernesto Bravo, Iván Álvarez también. Saludos para ti que ya nos sintoniza a través de redes sociales en YouTube. También acá en Facebook. Ya la gente nos manda su mensaje, su saludo. Y gracias, gracias por estar con nosotros. Alejandro Daniel Romero, como siempre también acá, Rey Esmeralda. A todos, muchas gracias por estar con nosotros. Está en la carretera Rey Esmeralda de Zamora, Michoacán, a León. Bueno, pues feliz regreso. Con mucho cuidadito porque luego está complicado. Roberto Camacho, saludos, Pablo y Toño. Alejandro, ya le da salida a este mojica. Necesita... Es la dosis que le iba a decir yo, pero no le quise decir. Iba a decir fuera del aire. Oscar Solís, viernes de pistear, dice el señor. Y luego dice Diego Lesma Zamora. Toño, tu esposa vende propóleo en la tienda Naturista. Ahí está. Yo se lo compro. Es un atomizador. Sí, claro, claro. Pero fíjate lo que son las cosas. Me tiene todo. Sí, y así. Y no lo uso. Mauro Caras Castillo dice programa tan aburrido. ¿Y qué haces aquí? Ay, hermano. Tanto que puedes hacer. Mira, hay un millón de cosas que hacer y has de estar aquí. No te amarguen la vida, güey. Sí, no. No te amarguen la vida. Si tu mujer no te quiere, salta al carajo y vete con tus amigos. Es viernes. Estás apestosamente aburrido. Sí. Lárgate de tu casa. Exactamente. Sí, claro. Nosotros no tenemos por qué aguantarte aquí. No, lárgate el carajo. Aquí no queremos gente como tú. Bueno, saludos también a NG Jaro. Un abrazo para todos. A Silvano Sánchez. Saludos de... De... Tiller, Texas. ¿Cómo? Tyler. Tyler, Texas. Sí, sí, es así. Tyler, Texas. Tyler, Texas. Jair Martínez, Magaña. Saludos, arriba la fiera. Coronejo Alex, saludos a todos. Gracias. Villalpando, Eric. Hola, Pablo. Una inyección. Te voy a poner dos para que lleves, güey. Ah, es que la gente se va a hacer como si no. No, no, hombre. Como gordo en tobogán. No, hombre, pero haz de cuenta que les dan cuerda a todos. Oye, me reclamó una amiga. ¿Quién le reclamó, señor? Que un día estábamos hablando aquí de la gente gordita y que lo estábamos... O debemos de estar hablando de nosotros. De nosotros mismos. Porque a la gente gordita no le decimos nada. No, imagínate, no tenemos cara. No, pues no, pues ¿cómo? Pero sí me dijo, es que los escuché antes de saber que eras tú. Ah. Yo nomás los escuchaba. Este, Guille Muñoz, le mando un saludo. Guille, estamos hablando de nosotros. Sí. Y, pues, dice, me hicieron sentir muy mal. Dije, pues no te sientas mal. Siéntate bien y escuchamos mejor. Yo voy a escuchar el programa. Exactamente. Acomódate bien y lo voy a. Javier Aranda Jr., saludos. Juan Trujillo, desde Silao. Saludos a mis vecinos de Silao. Fabián Collazo, saludos a Padrino Mojica, lo amo. Chapito Cama, Mojica. Hola a todos, ¿te amas, señor? Sí, hermano. Por razón andas malo. Yo también los amo, mucho. Los amo. Se te volvieron las babas. Héctor Espinosa, saludos desde la Ciudad de México hasta la capital. Le mandamos un abrazo, Héctor Espinosa. Tom Sass, comienza el show exactamente. Adrián Méndez Mojica, unos tequilas para esa voz. ¿Qué le parece de un tequila? Mira, hasta Richie. Richie Cepeda dice que me ama. Yo también te amo, hermano. Yo también te amo, amigo. Mucho. Comenzamos entonces con el análisis a fondo. La fiera recibe al Puebla. Ahora, todos los detalles, los platicamos enseguida acerca de la previa de este compromiso. Ya es la jornada 12. Qué rápido se va el torneo. Qué rápido se está yendo la temporada para la fiera. Así es, quedamos con esto. Análisis a fondo. Que chupe el limón, dice Carlos Guerrero. Carlos Guerrero. ¿El Warrior será? ¿No es el que jugaba de contención? No creo. Bueno, puede ser uno de los dos. El Warrior no, porque... No, no, no. No, hombre, se van. Igual, Mau. En el Legare también te... Saludos desde Canadá hasta el Cuesillo, dice Cristian Ezequiel. Mándame ya, hermano. Dicen que ya lo vuelvo para la garganta cuando ando así, ¿no? Fabián Coyazo, también a ti te amo, Pablo. Yo también, Fabián. Nomás que no te lo había dicho, pero yo ya te lo digo así. Ok. Everaldo Bedoya. Saludos de Moroleón. Fíjate, hasta Moroleón. Saludos hasta Seattle, Washington. Héctor Mora. La fiera recibe al Camote. ¿Estás? Mauro... ¿No? Te sentías herido, ¿eh, güey? No lo sentí. ¿Tú? Unas inyecciones... No, hombre. Ya te... Mira, es que todos están yendo bien por tu culpa, güey. Que chupe, ¿sabe qué? Y que... No, pero esas pastillas son masticables. Sí, sí, pues... Bueno... Mordido. Mira, pero todos con las pastillas. Hace cuenta que les diste cuerdas. No lo puedo decir esto al aire. Ya, compórtense. ¡Compórtense! Hay cosas que no podemos decir al aire. Ustedes lo saben. Bueno, yo recibe la franca de Puebla, señor. ¿Qué se acuerda usted de 1992? Un partido, una final. Que esa final la vi yo en Las Vegas. Ah, qué presumido, señor. Sí, la vi en Las Vegas, esa final. Lo que pasa en Las Vegas... Ah, ya se quedó. ¿Dónde queda Las Vegas? Bueno, termino otra cosa. Pero ese partido donde Turrubiates, el Turru, hace un gol de cabeza. Que dices que estuvo... Bueno, hace una de las finales más aburridas, ¿no? Muy aburrido. A mí no. Arruidísimo. Sí. Ya ves tú, por ejemplo, la final de la América. Digo, no porque León haya goleado, sino porque la América siempre juega abierto. Y León trae un equipazo. Fue un partidazo. La serie, fue un partidazo. Bueno, para ellos no tanto, porque fueron muchos goles. Bueno, pero reconoce uno que fue un muy buen partido. Bueno, fue algunos dos. Claro. Sí. Ya el partido contra Pachuca, la final contra Pachuca no fue igual. No, ya no. La final contra Pumas, nada que ver. Bueno, pero la final contra Pachuca estuvo más cardíaca, hasta tiempo extra. Ah, Pablo, pero... Ah, cómo no, Tony. No digas antes. A ver. Saludos a José Armando Romo hasta la Ciudad de México también. Pero la final contra... Por ejemplo, la final que juega contra... Contra Pumas, muy bajita de calidad. Sí, no, no, no. Muy bajita. Sí, para que él no fue especial. La final que juega contra el Atlas... Es un mejor también. Se fue hasta penales. Pablo. Hubo rabo y todo, pero se fue hasta penales. No, allá fue aburridísimo. Pero se fue a penales. La partida ya fue muy aburrido, Tony. Sí, claro. Estaba cardíaco porque el Atlas tenía 90 años. Luego nació un gol, faltando como 20 minutos. Y le empatan, no pasó nada. Sí, no, no, pero estuvo cardíaca. Así estuvo. Estuvo dosis también de... La final contra Tigres, espantosa. A lo tuca. A lo tuca. A lo tuca. Esa sí estuvo... Entonces... Esa fíjate que es la que más me ha dado coraje. Ya ni la del Atlas con mi... Con mi holand de que falle los penales Navarrito y Chapo. Más coraje me dio que se fue a su ahijado. Bueno. Y por su culpa no... Pero esa final del 92 también estuvo aburrida. No muy aburrida. A lo busetiche. Después de ahí ya no llegó Puebla a alguna final, ¿verdad? No. No, no, no. Desde entonces Puebla no ha llegado. A ver, el otro día seamos de los que actualmente militan en plantilla de León y Puebla que vistieron la otra camiseta. Pero así a nivel general, ¿de quién se acuerda de que vistió las dos camisetas? El Manguito Orozco. ¿Quién más? Tita. Tita. Pero así, es que el Manguito Orozco fue campeón con Puebla. Ajá. Sí le tocó ser campeón con Puebla. ¿Cuántos campeones tenés en Puebla? Tres. Tres. Oye, ¿quién más? Hay varios. Tres. Pues sí, debe, debe, yo creo, pero lo más... Sijifredo Mercado, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero los más conocidos... Tita. Edgardo Fuentes. Tita se fue después de León al Puebla, ¿verdad? Ah, sí, y luego regresa. Ah, fue así. Pues que es bueno, más en la temporada. Es cuando no ocupo, porque, bueno, a lo que me platicó a mí, me platicó Lupillo Díaz, que fue el que lo dirigía, manejando a León, digo, manejando Lupillo hacia León, es cuando se va Tita, porque no se acoplaron los dos, Lupillo muy exigente, Tita a no acatar las órdenes, así, así te lo digo. Oye, ¿y en ese pueden saludar normal? Se llevan bien, se llevan bien, sí, al final se llevan bien, pero Lupillo siempre ha sido como técnico muy exigente. Dice sobre el Puebla y ahora Curtidores, pues sí, en la franquicia. Sí, 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 es lo que te digo. Entonces, Marquino también. Marquino, sí, creo que también jugó. ¿A poco sí? Sí, sí, creo que sí. Pero tantos. ¿De quién más te acuerdas? Edgardo Fuentes, te digo. Edgardo Fuentes. Campeón con León también. Sí, sí, sí. Entonces, pero si te puedes escarbar, hay muchísimos jugadores que han estado en los dos, ¿verdad? Pero así de los más, ahorita se me como que se me... A mí, pero de Puebla, sin que... Ya haya jugado con León, jugadores importantísimos como Silvio Fogel, Rojas Esparza, La Puente. ¿Borgetti jugó en Puebla? No, que yo recuerde no. ¿No? Que yo recuerde no. Estoy diciendo sandeses. No, que yo recuerde no. Pero también era buen agarrón en Liga de Ascenso, ¿te acuerdas? ¿Mandé? En Liga de Ascenso también era buen agarrón. Sí, 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 claro. Cuando lo sabía Emilio Maurer. Emilio Maurer, tienes razón. Sí, sí, sí. Emilio Maurer. Oye, saludos también para Crisanto Morones. Hasta Ontario, California. Siempre, para saber, le mandamos un saludo también. En Ontario, cerca de... ¿Cómo se llama? Cerca de dónde? De Fontana. Ontario, California. Cerca de Fontana. Bueno. Ormeño. Sí, pero él ya lo platicaba. Nah, pero... Nah, nah. Bueno. El amigo de Paulito Orbeis. ¿Mi amigo? Sí, 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 sí. Tony, acuérdate lo que te dije de mañana, que si pasa que... Es que ya te vas a... Se anota Ormeño, güey. Ya no viene Salina con la fiera. Me largo. Sí. Loboa, sí es cierto, Loboa. Loboa se fue a jugar para allá. ¿Quién? El Recodo Valdés. ¿Quién se acuerda del Recodo Valdés? Saulo Vich. Hombre, ese... Recodo Valdés, imagínate. El Chatorne Enríquez. También, ¿quién se acuerda del Chatorne Enríquez en León? ¿Usted cree, señor? ¿Jugó el Chatorne en León? Ah, sí, va. Pablo Aja. Pablo Aja, pero en la Liga de Ascenso, ¿no? Sí, bueno, pues, vicio a las dos. Pablo Aja. Aja. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues es que no. Jaime Ordiales jugó en Puebla. Sí, creo que sí. Uh, chala. El Coreano Rivera. El Coreano Rivera. Dice René... ¿René qué? René Macías. Saludos para mi hijo, Saúl Macías. Ahí está. Ah, es su papá. Sí, yo me imagino. Sí, ¿verdad? Ah, es su hijo no da más. Dígete a su papá. Señor, quiero decirle una queja de su hijo. No da más. Hasta ahí dio. Hasta ahí dio. Además, se va a salir a las 12 porque no da una. Usted sabrá qué le hace, pero hasta ahí llegó. Le dimos oportunidad de ser el productor y ya con la fiera. Aquí se le ha dado todo. Todo. Y facilidades. Y el muchacho no da. Se le paga el doble que lo que se debía pagar. Sale temprano. Este... Y no. Nos, nos, nos timaron. No, 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 no. Eso me pasa por andarle dando oportunidad. Muy malo. Muy malito. Porque era sobrino de... De Ramiro. De Ramiro. Por eso le dimos la oportunidad. Porque Ramiro nos mandó un cheque. Y dijimos, bueno, pues así ni quién va a decir que no. Ya fue mucho. Pero esperamos. Ya se le dio mucho. Ya se acabó el cheque y ya ahora sí. El choco. El choco, el cheque, el choco. Javier Borguetti jugó con León y metió 7 goles. Sí, por eso. Pero con Puebla ya decía. Bueno. Dicho eso, señor Mojica, mañana juega los verdes contra la Franja. La Franja tiene cuatro puntos miserables, Tony. Sí, sí, sí. Y no es el peor del torneo. Porque Juárez dice, yo quiero ser el peor. Y tienen un partido pendiente el Puebla contra Juárez. Mañana es imperdonable que León no gane. No, hombre, cállate la boca. Si mañana León no gana... Mañana no se puede permitir León no ganar. No, bueno. Mañana es obligadísimo. Y yo más, así te lo digo. Holgado. Sí. Sí, tendría que ser. Mañana tiene que ser. Digo, que estrena técnico y normalmente cuando estrenan técnico... Ah, esa no. Algo cambia. No, hombre, que cambia algo. Sí, sí, pero las ganas por agradar al técnico. Exactamente. Pero... Y de repente les faltaba motivación y demás, pero... No, tiene que ser... León mañana tiene que... Una victoria, sí o sí. No hay pretexto. La verdad que sí no hay pretexto. Mañana León tiene que llegar a 17 puntos. Sí, y ya con 17 en combinación de resultados, ahora sí va a subir en la... En la tabla. En la clasificación, naturalmente. Claro. Se mete ya, ahora sí, directamente a los puestos importantes. Entonces, mañana León tiene que agradar a su público. Tiene que... Y ¿sabes por qué? Porque viene fecha FIFA. Exacto. Y entonces, antes del corte de fecha FIFA, mira, trabajas a gusto, tienes una racha positiva, los últimos dos ganados... No, le ganó también a... Antes de Chivas, le ganó al San Luis. No, sí. Bueno, al Atlas, al San Luis, al Chivas. Sí, sí, lleva. Y ahora ganarle al poder laboral, pues es una racha ya que te mete totalmente a la pelea. Se empieza ya a acomodar un poquito más. Sí, a enracharte y sobre todo a encontrar mejor versión. Porque León estaba con números muy malos antes de... Bueno, antes de San Luis estaba pésimo, ¿sí? Pero se fue acomodando, ganando partidos apretadísimos. Pero al final, pues ahí está ya con 14 puntos. Este... Si gana este, se va a meter de lleno ya en los... Se puede meter hasta en los ocho primeros. Sí. Una combinación de resultados. Sí, porque... Ahí si Pumas obtiene un resultado... Negativo. Que va con Toluca. Sí, pero... Ahí puede haber... No la lleva fácil. No, no la lleva nada fácil. Y ese partido es hasta el domingo. Exacto. Pero va a estar bueno este fin de semana porque sí se van a mover de ahí las... Las posiciones respecto a los puntos que se sumen en esta jornada 12. Y bueno, León tiene que aprovechar lo mismo que contra Chivas. El mal momento del rival. Que van encontrando más confianza. Seguramente trabajas muchísimo mejor, Tony. Con los tres puntos en la bolsa. Más porque fue Chivas. Más porque sabes que es un momento importante del torneo. Donde hay que despertar. Hay que encontrar una buena versión. Individual y colectiva. Sí, sí, sí. Y ahora otro gran problema. Otro gran problema que al regresar de la pausa analizamos el posible once. Pues otra vez no puede por la baja del avión Ramírez. Y eso lo lamentamos mucho. Pero sí, a ver. Si en el avión ganó. Sí, porque... Era muy rápido salió el avión. Era el minuto cinco. Sí. Sin el avión le ganó a Chivas. Pero a mí no me gustó Napoli ahí junto a... Bueno. Junto a Frías. Tuviste ocho días para hacer movimientos y poder suplir a Napoli ahí. No, y enseguida vamos a analizar más o menos quién se perfila para la posición. Que lo más seguro va a ser este muchacho, ¿no? Este chavo. ¿Medina o quién? No, este otro... Este joven. ¿Santos? Santos. No creo, güey. Vamos a ver ahorita. Y lo analizamos juntos porque ya ha jugado ahí y para mí no ha entregado buenos resultados, buenos partidos. Y los que, por ejemplo, se sigue aferrando ahí Jorge Bava, los Elías, Amena ya lo sentó. Que por cierto, Amena va con su selección. No, 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 a ver, a mí me llama la atención que llamen, o sea, de plano no hay jugadores en Ecuador, pero el respeto... Y tienen buenos jugadores en Ecuador. Pero pues lo que te digo, o sea... Lo que pasa es que es un tipo que tiene jerarquía en esta selección. Pero ahorita... Y le están respetando mucho su lugar. Es como si ahorita llamaras a Héctor Herrera con México, Tony, o al propio Guardado, pues no. Sí, no, ya para qué. ¿A poco juega la jerarquía? No, no, no. ¿Es banca en el León ya? Andrés... Este... Ángel Mena. Ángel Mena ya no es titular con León. Sí, porque luego nos van a mandar a callar de que no... Y ve quién se lo quitó. ¿Qué? El puesto. Y Ricardo... Imagínate. Bueno, no pasa nada de quién sea, sino que pues ya no le digo. No, Pablo, pero Guerra no trae... Bueno, tú lo has dicho. No es el gran jugador. No trae algunos detalles ahí positivos. Chispasos por la juventud. Velocidad y un gran arma. Nada más. Exactamente. ¿Pero qué más tiene Guerra? Pues mira, le alcanzó para ser seleccionado una vez más. Y bueno, pues allá sabrán por qué lo siguen llamando. Fue al Mundial y no disputó un solo minuto, que eso también... Es lo que te digo. Dice mucho. Solamente que sea un jugador que en Ecuador le ayude mucho al técnico en el vestidor. Pues sí, pero luego va nomás... ¿Cuántas veces se dice eso de que hay jugadores que van a la selección para ser vestidor? Sí, claro. El mismo Rafa Márquez. Sí, en su momento. Cuauhtémoc Blanco en su momento. Sí. Este... Y muchos de ellos. Bueno, esa es la pausa. Muebles y Departamental M&M, ubicados en Boulevard Algeciras, 901 Colonia Arvide. A una cuadra de Boulevard Las Palmas, el teléfono es 477-130-1300. Mueblería M&M te ofrece amplia variedad de muebles y estilos clásico, minimalista, contemporáneo, etc. Además, todo tipo de sillas para comedores, sillones ocasionales, salas y taburetes. Hay invitación para que visites Muebles y Departamental M&M. Hacemos una pausa, estamos de regreso con más a través de Línea Colafiera. LG La Grande presenta Amanecer Campinano, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, y sábado y domingo, de 6 a 8. De lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la mañana, en línea con Toño Rocha. Ritmos juveniles, de lunes a viernes, de 9 y media a 10 de la mañana, y los sábados y domingos, de 8 a 9. No te puedes perder, Memorias Musicales, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana, hasta las 11. Marco Antonio Solís y sus amigos, de 11 a 12 del día, de lunes a domingo. De lunes a viernes, de las 12 hasta las 3 de la tarde, llega el ángel de la radio, Ruth Boni, con su programa Entre Amigos. En línea con La Fiera, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. LG La Grande presenta tu programa En Buenas Manos, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio. No te puedes perder, el terror de La Llorona Horror Show, todos los viernes, de 7 a 8 de la noche, por LG La Grande. Noticieros en línea con Abner Berruecos, trae para ti la información más relevante del momento, de manera práctica, entretenida, pero sobre todo, directa y al grano. Siempre en busca de la verdad, sin prejuicios, sin miedos ni dudas. Entramos al debate y al diálogo, pero también a la reflexión. Te esperamos de lunes a viernes, en punto de las 6 y media de la tarde, en Noticieros en línea, por Ultra FM 98.3. ¡Ándale, que ahí se viene el partido de despedida de Mauro Boseli! Hoy, estamos a, quizá a horas, no, yo creo que la próxima semana ya, de que den ya los detalles para lo que será la despedida del matador de barracas, hoy, a través de sus redes sociales, el Faisirrito, publica acá su historia, estaba viéndola, ahí está en la cancha y sale Mauro con el Chapo. ¡Órale! ¿Se acuerdan que se los adelantamos, que iban a estar los dos, que iban a ser, van a estar ya, seguro que ya está hecha la mecánica de venta, no sé si los van a vender o van a ser gratis, no sé, la verdad que... ¿Cuándo, a qué hora? ¿El partido va a ser para los dos o uno para cada uno? Para los dos. ¿A quién no lo dijo, este, Rodrigo? Sí, va a ser para los dos. Pues, un partido para los dos, juntos. ¡Órale! Sí, porque literal, pues, se acaban de retirar los dos. Sí, 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 sí. Y adiós. Se va a llenar, ¿eh? Por cierto, tenemos la promesa del Chapo de venir aquí a este estudio. Así la promesa. La tienes que cumplir, mi niño, aunque no en las rayes. Esa fue una mentada muy sabrosa, fíjate, la que nos dio el Chapito. ¿También no le supo la que le dimos a él, eh? No, creo. No. Cada fin de semana. Se le resbala. Los estadios visitan, mira, se la rayaron. Sí, pero se le resbala, güey. Pero nosotros sí nos la rayó bien sabrosa. Todas las habíamos puesto, güey. Sí. No, sí, nos dijo el Chapo que nos va a visitar, así es que esperemos que sean los próximos días. Igual para que nos venga a contar, ¿no? Sí, claro, claro. Estaría bueno que, para que aquí le dé promoción al partido. Exacto. Exacto, pues aquí son puros fieras. Si no viene, pues no se la va a llenar. Exactamente. Nosotros vamos a hacer la diferencia para que se llene el partido. La diferencia. Fíjate que ahí se ve el Faizi con el matador y con Chapo estar en la cancha como grabando algo. Órale. Entonces seguro están grabando por emocional. El Faizi, bueno, pues es fanático del León. Por cierto, los dos traen ropa actual del entrenamiento del León. Sí, sí, sí. Tanto Mauro como el Chapo. Gente que, sin duda, dejó mucha huella de León. Hombre, cállate. Y van a pasar a la historia y nunca se nos va a olvidar. Al igual que nos olvidaron muchos de los jugadores que hemos nombrado aquí una y otra vez. Por eso yo me siento bien. Eso es lo bonito cuando haces bien las cosas. Fíjate, nunca me había pasado, es la primera vez que me pasa, que ahora yo puedo hablar de jugadores que hacen retirón y que le puedo decir quizá a un niño, no hombre, lo que era Mauro, lo que era Chapo, se siente bien chistoso. Yo ahora me recuerdo contigo, no hombre, cuando hablabas de los jugadores, yo te decía, mira qué padre. O sea, y nada más te imaginas, pero ahora que le puedes decir, ya me tocó ahora a mí. ¿Te sientes viejo? Aproximadamente le diría a mi hija, no hombre, hubieras visto a Mauro Boseli. Capaz que a mi hija le vale un cacahuate, ¿verdad? Sí, pues le vales un cacahuate tú que no le vales nada. Pero a mí háblame de las Barbies y de las Pelipocas. No, háblame de 18 años, aún así ya, cuando te diga de... No seas estúpido. Sí, que si llames, no sé, el Brayan o no sé. No seas hijo. Te va a pasar, hermano, te va a pasar. No. Espero que no tengan los mariachis. No, ya voy a, ya voy a firmar el contrato. No voy hasta los 32. Ok, ok. Y ahorita chiquita lo va a firmar. Hasta que no se da cuenta. No, güey, desde el kinder empiezan. Hombre, güey. Bueno. No seas estúpido. Bueno. El tiempo, el tiempo. Ya caes. Ok, ok. ¿Te sientes viejo? Ya, ya me siento viejo. ¿Nomás viejo? Sí. ¿Nomás te sientes viejo? Y guapo también. No, no, no. Porque yo te veo otras cualidades, este, muy negativas. ¿Cualidades negativas? Sí, otras cualidades negativas. ¿Cualidades negativas? Yo le veo. Yo le veo. ¿Le veo las cualidades negativas? Las acabo de inventar ahorita. No, hombre. Yo le veo cualidades negativas. Pablo. Ahorita las acabo. Las acabo de inventar. Pablo, ¿qué vas a sentir cuando te digan suegro? Fíjate que yo no quiero ni pensar eso. ¿Qué? ¿Sí se siente feo? No. Se siente feo cuando te habla la hija y te dice. Papi. ¿Te acuerdas que me dijiste que a los 18 podía tener novio? Hija de tú. Ahí sí te retuerce la tienda, güey. Y que ya tenía 18. Ya, tenía el novio, güey. Tenía dos años con 18. Tenía dos años con 18. A los dos. Bueno. A los dos días con 18. Es viernes. Entonces. No, pero ya en serio. ¿Cuálidades? A los dos días. ¿Qué tenía 18? ¿Te dijo eso? Pues imagínate. Ya tenía el novio como ese. Ya, güey. Ya. ¿Y qué? Se sentiste feo. No, se siente feo. Pues ahí está. Y lo más cuando te habla. Papi. Oye. ¿Puede llegar temprano? Porque van a venir los papás de mi novio. ¿A qué? A pedirme mi mano. Es que vienen. Porque me van a pedir. Hijo de eso. Ya se la van a llevar, güey. ¿Te va a pasar? Sí, yo fui a pedir a mi esposa. ¿Y si no te mueres mañana? No, yo fui a pedir a mi esposa. Sí. Pero sí se siente feo, güey. Sí, claro. Claro. Pero para mí faltan muchos años, Tony. No, Pablo. Se va así, güey. Ya sé, pero todavía falta. Así se va, güey. Ya lo sé, pero todavía me falta mucho tiempo. Tiene cuatro meses, güey. ¿Qué estás hablando? Pablo. Ahorita no me voy a sufrir, baboso. Sí, pues tú creas. En cuatro meses me está diciendo que va a llegar y que la van a pedir. No, Pablo. Cállate la boca, güey. Güey. Ya voy preparando la mierda, güey. No, pues me voy a preparar durante 30 años porque no voy hasta los 30. Y ya después de los 30 queda lo que quiera. Señor, si usted tiene un niño de tres años, cuatro años, prepárenlo para la niña de Pablo. Pero el filtro soy yo. Sí. Yo voy a... Bueno, él es un filtro muy grande, güey. Por eso te digo. Para empezar el niño tiene que estar guapo. Sí, sí. Si no, no. Porque mi niña está hermosa. Mira. Entonces no voy a aceptar ningún feo. Voy a agarrar el más feo y te vas a... ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué no dice? Es lo que me gusta. Te voy a decir a tu... ¿Cómo se llama? ¿A quién? Al esposo de tus hijas que les están siendo feos. Bueno, güey. O sea, ellos son los que deciden. No, pero yo voy a hacer el filtro. Yo le decía, a ver, si vas a tener el filtro, pero tráemelo. No, Pablo. Pero ese filtro tan grande no pasa nada, güey. Por eso. Pues yo voy a decir... No va a pasar nada, güey. Si está guapo, es el primer paso. Segundo. ¿Tiene valores? Sí. Tercero. ¿Qué valores quieres que tenga? Todos los valores. ¿De qué? Respetuoso. Ah, yo pensé que valores económicos. Ah, también es el tercer paso. Ah, es el tercer paso. Guapo. Con valores. Y el tercero, lana. Lana. Ya, si no tuviera lana, pues a ver cómo le hacemos, pero... Se va a casar con un borrego, güey. Con un borrego. Bueno, ya fue mucho, señor. Este, revisamos entonces... ...la alineación... ...que va a mandar Jorge Vava mañana al estadio de León. Ok. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Y para ello, el señor Sablovich, si no quiere salir a las 12 el día de hoy, nos va a poner en 3, 2, 1... ...la alineación a la cual repasamos enseguida en lo que volteamos, señor. Miren, ¿cómo va a aparecer una, 2? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, monstruo! ¿Qué le parece, señor? A ver... Bueno... ...el estadio más feo de... ...México. No puede ser, Tony. ¿Cómo le dices a nosotros? Pues es lo que tenemos, güey. A ver, señor. ¿Qué le parece mi alineación? Cota, Barreiro, Belón, Osby y Moreno. Ese es lo que ha venido jugando. Sí, Belón ahí y ahora sí. De acuerdo. Fue lo que jugó contra las chivas. Sí. Medina, Adonis Frías. Me late. Espérate. Ahí nos detenemos. Ahí nos detenemos. Sí pondría esto a Medina en vez de un avión. Digo, el avión por supuesto que no va. Sí, 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 claro. Claro. Fíjate lo que hice por los costados. Ángel Mena y Guerra. Híjole. Porque yo no quiero ver el avión de la alineación. Sí, sí. Ya, ya basta. Ya de aferrarte. Ya, por el amor de Dios. Sí, sí, sí. Medina junto a Adonis Frías. Guerra yo lo mandaba por izquierda. Y Ángel Mena. O es más, si quieres a Guerra, déjalo por derecha. Y a Mena por izquierda. Su perfil natural. Sí. Y Viñas con diente. O la otra. Oye, Ángel Mena atrás de Viñas. Te doy chance. Guerra por derecha, diente por izquierda y Viñas con el plátano. Adentro, pues, ahí. ¿O no? ¿No le gustó? El plátano solamente que Bábalo lo ponga ahí. Lo meta, pues. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece, señor? ¿Le gustó o no? Así como anda de la garganta, ¿le gustó o no? Así me gusta. Ok. Así me gusta esa. ¿Esa te gusta? Esa me gusta. Ok. Bueno. Ah, como yo la diseñé. Así. En un movimiento, en una necesidad. Ahí está el plátano con Bábalo que lo pueda decidir. Pero fíjate que yo me estoy arrepintiendo de lo que hace rato le dije a Saúl. Porque más bien, yo pondría a Guerra por... Así, de media campo para abajo, ahí sí lo dejo. Osby izquierda, Moreno derecha, Barreiro y Belón ahí. Central, Cota, Medina y Frías. A Guerra lo dejo por derecha, que es donde más o menos ha funcionado. ¿Para qué lo mueves? Sí. Porque si... Bueno. A Guerra por derecha, al diente por izquierda y viñas con plátano. ¿Sabes qué? Es que el diente... Para sacar a Mena. El problema es que si sacas al diente de ahí, se pierde. Ahí es el lugar del diente. Por... Sí. Ahí es donde está. Pero sabes que... Lo pones en los extremos y lo matas. Pero prefiero que juegue el diente que Ángel Mena. No, pero lo matas. Sí. Y el diente tiene que ser un jugador generador. Y si pones a volantear al plátano, no, ¿verdad? Ya estoy haciendo mucho revolver yo. No, 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 no. El plátano es una necesidad en el segundo tiempo, un cambio. O a Mena lo tiras por izquierda y ya lo dejas por derecha. También puede ser una. O que ellos mismos adentro se alternan. Ya ves que se intercalan a lo largo del partido. Sí, claro. De hecho, muchos técnicos ordenan eso. O que ellos solo se estén alternando. Casi, casi que les dan una señal y se cambia la banda. Exacto. Bueno, vamos a ver qué tanto se apega esto a lo que presenta mañana Jorge Bava. Porque hay una cosa, es que en la contención, el Medina por su fuelle que trae. Sí. Últimamente está jugando un poquito mejor. Sí. Puede ayudarle mucho ahí a... Sí, no veo otro. Ni con dando a Donis, que lo esté jalando y que lo esté ordenando, ¿no? Porque a Santos no lo veo ahí. No me gustó. No veo a nadie más ahí. Santos más bien sería como un revulsivo. Un revulsivo, pero más volanteando. Exacto. Más, más, pero no... Por el lado de Mena o por el lado del... No siendo el listo, al lado de Adonis Frías, no me gusta. No, 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 no. Y como alternativa, bueno, pues de la banca, si es así, pues el Plátano, el Díaz, ¿quién más está en la banca? Es que no hay mucho. No hay mucho, ¿verdad? No hay mucho, Pablo. Gonzalo Napoli, pues no. No, es que Napoli... No, 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 no. Es más, si lo mandan mañana a las 20 y que lo dejen ya. No, y si mañana salta de titular, pues también... Mira, ni Napoli ni Elias están para iniciar. Todavía Mena. El técnico... El técnico a veces se aferra... Sí. Porque van a decir, para eso lo trajiste. Sí. Sí. Y aunque vea que su muchacho no da, pero va a decir, es que lo traje para eso. Sí. Sí. Bueno, pues a ver que... Pero esa alineación está bien. Ojalá y el señor Bábano esté viendo y que diga, bueno, me parece les voy a hacer caso a estos méndigos. Puede ser, señor. ¿Por qué no pensar en...? Él dijo que iba a aceptar críticas y que iba a aceptar este... puntos de vista. Exacto. Ese es nuestro punto de vista. Bueno. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicamos más en el antecedente. En el antecedente. Dice Pablo, pues también. Dice, dice Rey Esmeralda, dice Pablo, ¿qué vas a sentir cuando te digan suegro? Ya lo leí hace rato. Hace lo leí. Por eso todo el comentario. ¿Y qué vas a sentir? Pues nada, yo qué. Ya platicamos media hora de eso, no seas estúpido. Bueno, pues es que... ¿Por qué no sigues el hilo del programa de los comentarios ramosos? Los comentarios aquí están y tenemos que decir... Por eso, pero ya platicamos media hora. La gente me hace respeto y tenemos que... Sí, pero tú no. Ok. Vamos a hacer pausas. 6.000 corredores crucerán la meta del medio maratón. Imagínate el próximo domingo 28 de abril. Inscríbete y demostremos que somos fuerza imparable. Elige tu distancia. 21, 10 o 5 kilómetros en la mejor carrera de México con una ruta certificada y animada para festejar el Día del Niño, inscribe a los más pequeños de la carrera recreativa No Kids, donde disfruta dando un kilómetro lleno de sorpresas y mucha diversión. Últimas inscripciones disponibles. Inscríbete ahora en Tiendas Sport Palace, en Skechers y márcate.com.mx. Conoce más en nuestras redes sociales y encuéntranos como Medio Maratón Bajío 28 de abril BJX 21K 2024. Fuerza imparable. La ruta y el timetria excelente para poder romper tu propio récord. Salida y meta en Poliforme León. El cupo es limitado, así es que vayan ya por su inscripción. Hacemos una pausa, estamos de regreso con más. A través de Línea con la Fiera. Noticieros en línea con Abner Berruecos. Trae para ti la información más relevante del momento. De manera práctica, entretenida, pero sobre todo, directa y al grano. Siempre en busca de la verdad, sin prejuicios, sin miedos ni dudas. Entramos al debate y al diálogo, pero también a la reflexión. Te esperamos de lunes a viernes en punto de las 6 y media de la tarde en Noticieros en Línea por Ultra FM 98.3. Saber para generar opinión, criterios y tomar decisiones. Ese es el poder que da la información. Y aquí todos tenemos algo que decir. Información útil, objetiva, clara, directa, ágil y práctica. Sin palabras medias. Así nos ponemos en línea. La cita es a las 2 de la tarde por Blue FM 92.3. Es tiempo de comenzar. Estamos listos para compartir contigo la información más destacada. El análisis más punzante. Las opiniones más directas. Únete a nosotros y compartamos, confrontemos, puntos de vista sobre los temas que más nos afectan y nos importan. Noticieros en línea. Noticieros en línea. El Ejela Grande presenta Amanecer Campinano. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y sábado y domingo, de 6 a 8. De lunes a viernes, de 7 a 9 y media de la mañana. En línea con Toño Rocha. Ritmos juveniles. De lunes a viernes, de 9 y media a 10 de la mañana. Hasta luego de regreso, amigos de Línea con la Fiera. Antes de continuar, saludos ahora a través de YouTube. Rubén, saludos Pablo. Gracias. Wilfredo García. Ángel Mena lo llama a la selección de Ecuador. Pero acuérdense que solo le dan 15 o 20 minutos, como dice Kiko. Así que chiste. Rubén. Pablo, mándale saludos al chacho. El chiva. El chiva hermano número uno del barrio de San Miguel. ¿Cómo ves? Le va la chiva si es de San Miguel. Ay, Dios mío. Bueno. Axel Hinojosa. Mojica, ¿le gustó la opción del plátano adentro? Sí, siempre. Francisco Soto. Par de sutiles albureros. Fermín Lara González. Y así dice ese amigo, que es un programa aburrido. ¿Qué más quiere? Para alegrar la tarde, más bien está amargado. Es lo que te digo. Hermano, cuando tú no te quiere tu mujer, ¿qué sientes? Que se te cae el mundo. Que se te cae el mundo, está amargadísimo. Como usted. No sé si lo quiere. No, a mí me vale, yo me quiero solo. Andrés Ronaldo Prado, cuídese, señor Mojica, se le quiere, se le quiere. Gracias, hermano, gracias. Buenas tardes, podrías mandar saludos porque, por sexta vez, soy abuelo. Nació otra ferita de corazón, dice Mario Guerrero. Sexta vez abuelo. Ya seis nietos. ¿Tú cuántos tienes, güey? Yo tengo cuatro. No, pues también hay por ahí vas. Ya, no, pero me iba con dos, ya me agarro mucha ventaja. Sí. Y luego mis hijos no quieren hijos. No, porque... No. Andrés Ronaldo Prado. Tony Mojica estará embrujado porque, oye... Ya ves las mujeres cómo son, hermano. Cuando se pelean por uno, lo embrujan mejor a uno. Juan Carlos Romero, ahora ya se llama en línea con los suegros o qué, pues sí. Claro. Todos vamos para allá. Bueno, pues ni modo que te diga que no me hizo. Ya cállete. Nunca empecé a escucharte un día así, güey. Sí, sí, también. Juan Huerta Ruiz. Hola, ¿dónde tenemos...? Ah, no, eso no puedo decir. Ah. No, pues está... No seas grosero. Una cosa es así, pero ya están grotescos. No, no seas grosero. Te escuchas mal. Exactamente. Es más, síguele. Axel Hinojosa, menes el único seleccionado de mi fiera. Aquí es banca, dice. Sí, sí, sí. Bueno. Ricardo Galindo, excelente programación. Tony, me decía mi padrino, tú deja que los perros ladren. No te bajes de la carreta. ¿Por qué dice eso? Bueno, saludos. Aquí te estoy dando un remedio, Tony, pero... Pues ahorita te lo digo en el correo. Es bueno. Pues sabe. ¿De qué es? Un remedio que te preguntes Big Vaporru, pero... Ahorita te digo dónde. Ay. Pues ni que tuvieras diarrea, güey. No, güey. Me da mucho aire. O sea, sí, puede tocar, güey. Estás como Pablito, Pablito. Pablito tiene pompas de... ¿Cómo se llama? De vapor, güey. Comerlas lloro, güey. Ay, Dios mío. Pues cómo seguirás llorando, tía. Oye. Arbitraje, señor. Ya lo habíamos dicho durante estos días. Karen Hernández. Debutará en la primera división como jueza central en el León contra Puebla. Eso nos dará mucho gusto. Lo deseamos, hay que ser muy respetuosos. Que sea un buen primer partido en primera división. Que le vaya muy bien a Karen Hernández. Ya con trabajo en la Liga de Expansión. Ya con su experiencia. Árbitra con Café FIFA. Lo cual nos da mucho gusto. Estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Y ojalá no sea la primera y última vez que la veamos. Que sean muchos partidos. Y sobre todo, que se consolide en el arbitraje mexicano. De ella va a depender. Sí. Porque yo creo que toda la persona que quiere crecer y quiere llegar a la cumbre. Lo primero que tiene que hacer es hacer su trabajo lo mejor que se pueda. Exactamente. Y sin miedo y sin temor. Correcto. Al final es la máxima autoridad dentro de la cancha. Sí. Si el jugador le grita, sin piedad amiga. Vámonos. Así sea el que sea. Y solamente así controlas a 22 jugadores en la cancha. Que es a lo que se dedican en muchas ocasiones a amedrentar al árbitro. Entonces, en ocasiones a los árbitros varones les faltan pantalones para poner en su lugar a los jugadores. Pues tú como mujer, hazlo. Hazlo y demuestra que quieres ser la mejor árbitro. Porque en tus manos está. La oportunidad ya la tienes. Bueno, a Karen Hernández le acompaña también en este partido. Por cierto, que se va a disputar a las 7 de la noche. Hora del tiempo del Centro de México. Bueno, todavía no es noche. Tarde noche. Sí. Bueno, ella va a estar como árbitra central, Karen Hernández Andrade, 29 años de edad, de Aguascalientes. ¿Se dice árbitra o árbitro? Yo creo que los dos están bien. Como la árbitro central. Los dos están bien dicho. Y es como antes era nada más decirles arquitecto. Ahora le puedes decir arquitecta. La arquitecta. La arquitecta. Ahora sí le puedes decir. Marco Antonio Vizguerra será el árbitro de bandera 1. El 2 será José Ibrahim Martínez. El cuarto árbitro, Diego Montaño Robles, que él también tiene mucha experiencia. Así es que ahí va a estar apoyando. La fiera saltará de verde con Shory Calcetas en blanco y el Puebla también con su uniforme habitual. El de la franja Shory Calcetas en azul para el partido de mañana en la cancha del Estadio de León. Que entiendo va a ser una buena entrada. El día, la hora está sabrosa, está rico. El clima está rico. Está rico el clima. Va a haber vientecito. Sí. O sea, mañana a esa hora no hay pretextos para que no sea buen partido. Estoy de acuerdo, señor. Lo más que sí. Son dos equipos que hay que ser honestos. No son los más espectaculares en este momento. Sí, no. Para mí, si ustedes van, los partidos de esta semana, es uno de los partidos que pinta para ser más flojo. Sí, porque, por ejemplo, ya viendo aquí los partidos de la jornada, no sé qué decimos, comienza hoy. Bueno. Los de hoy también están flojos. ¿Mandé? Los de hoy también suenan. El de Querétaro contra, ¿cómo se llama? Contra Juárez. Contra Juárez. Está todavía más flojo. Bueno, está igual. Querétaro y León están en la misma posición contra los sotaneros. Es lo mismo. A las 9, Tijuana Santos. Cruz Azul y Lecaxa. Está bueno. Ese sí está bueno. ¿Cuándo? Cruz Azul y Lecaxa mañana a las 5. Mañana a las 5. A las 7, Tigres Mazatlán. O a la Jara América, pues ese es más atractivo, ¿no? Sí, lógico. De hecho. Atlas, Monterrey. Es el que mucha gente espera en todo el torreo. San Luis, Pachuca y Toluca, Pumas. Este Toluca, Pumas también puede ser un buen juego. El clásico de México que le dicen, bueno. No, ¿cuál le dicen? Sí, sí, es el clásico. El clásico de México es lo mejor de la jornada. Y vamos a ver qué movimientos hace Karevich en su alineación, ¿no? Respecto al último que utilizó contra Puebla, que empataron a dos. Antes de este empate me han perdido cuatro partidos, Tony. Sí, señor. Rodríguez en la portería. Olmedo y Orona en la central. Ferraris por la derecha. Brian Anguro, que le gusta muchísimo. El señor Mojica va por izquierda. Diego de Buen y Pablo González en la contención. Fíjate que en su momento de Buen era un gran futbolista. Tenía buen futuro. Pablo González también. Tenía buen futuro. Es más, en los nombres, en los nombres no es tan mal. No, Pablito González también. Pero no, no, no. El Fideo Álvarez volanteando por izquierda, por derecha Velasco. Y adelante Carvajal con Cavalini. No sé si es un equipo que no está tan mal. En una de esas este Karevich les da otra cara. Entonces, agua, señor Mojica. O sea, no es un equipo que tú digas, oye, son jugadores totalmente desconocidos. Digo, que no es la plantilla brillante. No son los mejores. Sí, no. Pero no son tan malos. Digo, no está tan mal conformada la plantilla. Exactamente. Pero bueno, pues Puebla no sale de ahí, señor. Cavalini es un jugador que sí trae con qué. Carvajal también. Este, de buen. Sí. O sea, son jugadores que pueden. Todavía pueden entregar. El Fideo. Sí, Ferrareis. Ferrareis. O sea, Angulo. Ajá. O sea, son jugadores que sí tienen con qué. Mañana León no se puede confiar. Ojalá que no, señor. Bueno. Porque si no va a ser una catástrofe. No, si mañana León pierde esto, esto es una catástrofe. Así, de esa magnitud. Es una tragedia. Es una catástrofe. Es una pena. No, no, no. Ni me quiero imaginar. No, y espérate. Por eso te digo que no es un cuadro de Puebla que tú digas que ha limitado. Aparte, en la banca, pues es tormeño. No sé si yo. O sea, tiene con qué. ¿Con qué persona? Saludos a mi primo Mauricio Padilla, que es la única persona que conozco que le va al Puebla. ¿Serio? Bueno, obviamente. ¿Tu primo? Sí. Creo que nació allá. ¿Qué le pasó? Creo que nació allá. ¿Es del camote? Pues todos. ¿Todos tu familia? No sé. ¿Cuándo estás diciendo todos, güey? No, o sea, él nació allá en Puebla. ¿Serio? ¿Es camotero? Sí. Y por eso le va a la franja. ¿Pero le va en serio a la franja? No, pues tiene que ser. ¿Tú crees que le vacilaba? ¿Tú conoces a alguien que le va al Puebla? Yo no, más que él. Él es el único. Bueno, conocí una vez un chão a Guadalajara, pero no sé si le iba. Le iba al Puebla. Le iba al Puebla. Bueno, pues el Puebla tiene aficionados, güey. No, por eso. Pero así nosotros aquí en León no. Sí, pues es que son equipos. Todavía te creo que en Puebla haya afición de León. De hecho, hasta hay un palco dedicado al club en el Estadio Cotec. Sí. Bueno, la cosa es que Puebla es un equipo que tiene mucho tiempo sin hacer grandes cosas. Sí. Y por lógica, a pesar de que ha estado menos en la liga de ascenso que León, pero es un equipo que no. No, no, no. Lo dejaron caer mucho. Pues sí, bastante. Si hubiera descenso capaz, no sabes que había vuelto a perder la... Bueno, no, han pagado multas más el Juárez y todos ellos. Ya una vez también estuvo a punto de perder, ¿no? De descender. Estuvo en un hilito ahí para descender nuevamente. Claro, bueno. Ya por último, le damos a la idea de más comentarios que nos llegan a través de redes sociales. Y de esta manera nos estaremos despidiendo de todos ustedes. Por cierto, el lunes, pues no champeamos. Ay, papá. Oye. Usted hasta el miércoles viene, señor. Carajo, qué costumbre. Han agarrado de abandonarme de vacaciones seguido. Ay, tú muy sacrificado. Pues es que la gente... Bueno. Entonces vienes el martes por hoy. ¿Qué culpa tengo yo? José Villavámez, mande saludos hasta Florida. Saludos, David. Los poblanos que nos agradezcan. A Florida. Siempre porque les tuvimos que mandar un equipo para que compitieran. Pedro Renal, saludos de Tijuana, fíjate. 3-0, dice León, le ganó el Puebla. Ahora, Pablo, saludos de Rubén. Wilfredo García. A lo de la selección. Ricardo Galindo. Se les olvidó que León va de menos a más. Tengan fe. Arriba la fiera. Bueno, esto no es de tener fe. Nosotros analizar que tengan fe los aficionados. Sí, claro. Sobre todo los jugadores. Nosotros vemos lo que está pasando en la cancha y de ahí sacamos un comentario. Exactamente. La gente lo hace con el amor, con el gusto. Uno lo ve diferente. Exacto, señor México. Marcador. La invitación antes de decir nuestro marcador. Mañana a través de la Rancherita 105.1 para que nos sigan. En la previa de 5 y media, 6 y media estaremos ahí en el Estadio de León, afuera del Estadio de León. Ahí, más precisamente en la esquinita entre el Hotel Esténium y el Estadio de León. Por la Rancherita. Por la Rancherita. Ahí estaremos. La Rancherita, compa. Así es. Ya por último, saludos a Josep Baldovino. Que León salga a dar el todo por el todo. Que no sea la profeta, perdón, la profecía del técnico, nuevo técnico que gana. Gerardo Boites Hernández. El actual Puebla es lo que era la franquicia de Unión de Cortidores. Sí, sí, ya lo he dicho. Sí, claro. Fernando Solache, también saludos. Adolfo Soria, Sebastián Herrera, el gordo friki. Agradezcan a Valente Aguirre. Ah, dice que tuvo vecinos pipopes. ¿No les gusta que les digan así, va? No, 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 no. ¿Qué significa eso? Cuéntame, dice, señor. Señor, es como siempre un gusto compartir con usted pronósticos, señor. León 4, Puebla 1. No, man. Tony. ¿Oye, cómo se pusieron allá? No, pues es que hasta yo me dan ganas de bofetearte, güey. León 4. Seis. No, un 2, 2, 2, 0, 2, 1, 3, 1. ¿Sério? Sí. Yo creo que es la oportunidad de León para que se desboque. Haces otra cosa, pero no se va a desbocar. León 4, Puebla 1. No. ¿Y si es así qué? Te rapas. Güey, voy a pecar, pues tú. No, señor, no, 4, no. Ven, de mí se acuerda en lunes. Señor. Ah, no el martes. No, bueno, sí el martes si quieres. Y aquí nos vemos el miércoles. Los esperamos hasta el martes, que tengan un excelente fin de semana largo. Disfruten el puente. Un abrazo y un saludo también a la producción, a Saúl, al buen Juanpa, a Fátima, que ya nos la saludamos también, ahí en controles, a Fátima. Pero sobre todo a ti, por favor, de tu sintonía. Es que aquí nos dice, Richard Cepeda, dice, pipotes. Pipotes, no. Sí, no, pipote. Pipope. Pipope es. Yo me dijo el por qué. No sabía. Sí. No. Ah, no, bueno. Gracias, buen fin de semana, hasta la próxima, bye. Es una falta de respeto. Pablo Ruiz. Pablo Ruiz. Tony Mojica. En línea con La Piera.